Un precioso día de lluvia Mira Esto es un auténtico peligro Ya avisé en su momento, avisé al ayuntamiento Para que esto lo taparan Fijaros ¿Eso que es una toma de agua o algo así? Esto es como... sí, un colector Esta es súper peligroso Y está tapado simplemente en una tablilla Ni caso Hice un escrito al ayuntamiento Una instancia que me costó media mañana De verdad Mira, esto es la caseta de vuelta Observa Son construcciones Que solo se pueden ver por aquí por el Maestrat Y el sur de Cataluña Tarragona y demás Mira Ni caso, tú Ni caso La denuncia, ni caso Vamos a verlo ¿Qué tal está por dentro? Pues ahora lo veremos Observa Primero esto como está Fíjate Esto En teoría Es la marchal de Peñíscola Una zona protegida Mira 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 ¿Vale? ¿Qué opinas? Está muy mal protegido ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Que está mal protegido? Bueno Vamos a ver La excusa del ayuntamiento Para no actuar Sí La excusa del ayuntamiento Para no actuar Es que dice que esto es propiedad privada ¿Vale? Pero Como mínimo Como mínimo Debería de estar Cerrada Porque aquí Esto es un peligro Cuidado Pasa Mirad Después De dos años Regresamos de nuevo A la caseta De vuelta De Peñíscola Una auténtica maravilla De la arquitectura popular Observa Oscar Tenemos el sofá Este sofá ya estaba Hace tiempo Para Para las escenas de sofá De las películas Típicas Aquí había animales Sí Correcto Esto Era la zona Donde estaban los animales Normalmente En estas casetas Convivían Las personas Y los animales ¿Sabes? Aquí dormían Tanto personas Como animales Esto era la cuadra Pero fíjate Que bóveda Más perfecta Ojo Ten en cuenta Que estamos hablando De albañiles populares Pero si tú Te fijas bien Esto Recuerda un poquitín Las bóvedas Del castillo De Peñíscola Parece ser Desde mi punto de vista Mi hipótesis Es que Soldados Que pasaron después A la vida civil Construyeron Lo que vieron En el castillo Pero para sus casas Entonces estas casas Lo que tienen es Que son ergonómicas Es un contacto directo Con la naturaleza Fíjate el agua Como cae Sí Aquí hace menos frío Que en la calle Sí Además Correcto Aquí Vivían Personas Animales Fíjate Esto era la cuadra Aquí arriba Observa esto Ven aquí Aquí Tenían Por ejemplo Alimentos Aquí arriba Que se conservaban Aquí abajo Hacían la vida Arriba dormían Las personas ¿Se puede subir o no? Sí Sube Pero ojo Que es peligroso esto Porque esto está Muy abandonado Y el Esto está roto ¿El qué? El suelo Sube Espera Despacio Si te caes Lo grabaré No te preocupes Y te inmortalizaré En Youtube Más Pasa Pasa despacio Pasa Ve despacio Como si Como si se fuera a caer Verás que ostiendo Vamos a pegar No Mira No Ya he subido yo aquí Otras veces Esto parece Este tipo de casas Se mueven Pero no caen Es como Son como los rabos Del burro ¿A quién no te acerques? No, no Pero además Observa Qué maravilla Qué bóveda ¿Vale? Pero mira Cómo está entrando el agua Esto se viene Esto Porque son construcciones Que son auténticas Maravillas Si no se hubiese venido abajo Ya hace tiempo Yo esto lo he grabado He venido aquí Te aseguro que ya tres veces En tres años O cuatro Y siempre he estado aquí Sí Y sigue igual Y sigue igual Pero Esto es una auténtica vergüenza Que yo entiendo que sea Algo particular Pero el ayuntamiento Tiene que venir Y decirle al señor este Que cierre la puerta Primero que cierre la puerta Que aquí Entran niños Por ahí es un paso Es un paso de excursionistas Entran niños Personas Y esto se puede caer Puede producir un tipo Se puede producir un accidente Pero es que además Es una maravilla esta casa Tú observa Aquí en esta parte de arriba Ahí es donde se conservaban los alimentos Ahí Se dejaban ahí Se secaban Pero además Tú observa esta maravilla de bóveda Es que es fantástica Cuando estás dentro ¿Verdad? Parece algo pequeñito ¿Por aquí hay costumbre de matar al cerdo en invierno o no? No mucho Aquí no En la zona de los porches Y el maestrat El maestrat sí Bueno Aquí era más bien Agricultura De regadío Tenían sus animales Mira Estos son unas alforjas ¿Vale? Míralas Alforjas Pero tú fíjate Esto cómo está Mira Pero es una auténtica vergüenza Amigo Oscar Tú que eres de Segovia ¿Qué opinas de esto? Pues está muy mal considerado Tiene peligro La verdad es que la bóveda tiene buena cinta Parece que no La bóveda es fantástica Es una obra maestra De la arquitectura popular Pero una obra maestra ¿Vale? Yo esperaba que hubiesen tenido un poquitín de vergüenza Y lo hubiesen cerrado ¿Vale? Después de De tres o cuatro vídeos Que he hecho sobre esta caseta de volta Mira Sí Esto es un nido de golondrinas Fíjate Sí Las golondrinas Saben dónde se Dónde Se ponen ¿Eh? Las golondrinas son inteligentes Saben que esto es un lugar perfecto Pero es un lugar perfecto Por lo que te digo Uy Porque aquí hay microclimas Fíjate la temperatura que hace aquí dentro ¿Eh? Aquí Esto es Un contacto real Con la tierra Pero ahora Lo han destrozado Es un auténtico Contacto real Con la tierra Aquí Tú te sientas aquí Y Y notas la presencia De la gente Que ha trabajado aquí Vamos a sentarnos aquí Siéntate Que esto nos lo han preparado No me siento ahí Ni la Nombrero Oye No te digas Eso De loco Siéntate Anda Siéntate que vamos a hablar Yo te escucho No, no Siéntate Va No te preocupes Que lo único que puedes coger Es una pulga Vamos a ver Oscar Hacía tiempo que no nos veíamos Es verdad ¿Qué tal? ¿Sigues escribiendo? No Pues debes de escribir Porque eres un gran escritor Estás en una fase ahora Pero la Inspiración viene Y se va Pero bueno Hay que cogerla al vuelo Parte de que No sé Le he perdido Sentido Al hacer cosas Bueno Lo encontraremos Hoy es un día De encontrar sentido A las cosas Fíjate ¿Eh? Esto No me digas Que no merece un esfuerzo Conservar esto Hay muchas casas Como esta por aquí Bastantes Bastantes El Mastrata Y bastantes Y están también así Abandonadas Como esta Espero que no Esta es que es un símbolo Para Para este tipo De construcciones En este tipo de construcciones Ten en cuenta El esfuerzo Que representó Para Para generaciones De personas Que trabajaban En estos campos Y que realmente Son Una maravilla Que está olvidada ¿Sabes? Que está aquí Olvidada Y Y que no se hace nada Por conservarlas Ni Por conservarlas Ni siquiera Por proteger La entrada La verdad es que La cúpula No parece que Se vaya a caer Está peor El interior Que la cúpula En sí La cúpula Es una maravilla Esa cúpula Es fantástica Mira Aquí hay Ahí había vías ¿Verdad? De un lado a otro Sí ¿Por qué son los agujeros? Sí 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 Era una especie Sí Son de vías Agujeros Pero ya te digo Fíjate Está separada En varios espacios Una planta baja Que es donde Se hacía Pues Todo lo del día Todas las actividades diarias Cocinar Estar por aquí Incluso Pues aquí Imagínate Pues animales Los perros Ahí dentro Vacas Ovejas Arriba Esta zona de arriba Para dormir Y esta Zona de aquí Pues para tener Los frutos Y lo que recolectaban Y además esto Ya lo que te comentaba Crea Dentro de esta casa Pues hay una especie Como de atmósfera Para conservar Los productos Fíjate el suelo El suelo No hay suelo Es un Era la misma roca Es aquí Fíjate La misma roca De la De la montaña ¿Ves? No eran Y fíjate Que sofá tenían Es increíble ¿Eh? Estaban adelantados ¿Eh? Pues bueno Hoy hemos vuelto A visitar La caseta De Volta Este templo Olvidado De la arquitectura Popular Aquí en Peñíscola Mi amigo Oscar Y un servidor Vicente Meliá Y nos hemos encontrado De nuevo Decepcionados Eh Parece ser Parece ser Que la filosofía La filosofía Es Eh Olvidar las cosas Pero olvidarlas Y negar su existencia Negar su existencia Porque de esta caseta De vuelta Ya he presentado Al ayuntamiento Eh Varias instancias Para que por lo menos Se protegiera Cerrando la puerta Y que se intentara Recuperar Pero bueno Eh Ni se ha protegido La puerta Como veis Tampoco se ha tapado El agujero Ese Que está ahí De la canalización Que es muy Muy peligroso Que cualquier día Caerá alguien dentro Y entonces Si que tendrá Que responder Al ayuntamiento Eh Salud Amigos Y desde Peñíscola Nos vemos dentro De un ratito Porque vamos a visitar También la huella Y Y alguna cosita más ¿No? Lo que usted mande Caballero Hasta ahora Para grabarlo La marchal Sí La marchal Debería de ser Por lo menos Debería de ser Zona protegida ¿Vale? Esto fíjate Mira aquí Que agujeros Tenían estas piedras Pues para colgar Aquí Frutos Colgar cosas De estas piedras ¿Ves? Tiene ¿Ves? Hay una aquí Mírala Una Aquí otra Dos Aquí El cesto Mira Todo esto Es Todavía Hay Hay Propicosas También huele A 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 Dicen que pisar mierda da buena suerte ¿No? ¿Ves? Esta está rota aquí Allí hay otra Fíjate Hay cuatro Hay piedras por aquí Muy Canteadas Mira estas piedras De cantera Son piedras que igual vienen Algunas del castillo ¿Sabes? Y aquí Vemos El castillo lo Lo reformaron No tanto No En el 50 O por ahí En el 60 Ah el castillo Ahora lo están volviendo a reformar ¿Y eso? ¿Qué están haciendo? Pues Realmente Invirtiendo mucho dinero Eso sí Pero no sabría decirte ¿Qué están haciendo? He visto alguna cosa Alguna cosa me ha gustado Y otras no Pero no sabría decirte exactamente ¿Qué? Mira La vemos por aquí fuera Uy Que nos matamos Hoy Aquí en Peñiscola ha llovido Se respira un aire fresco Agradable Esto es la huerta Peñiscolana La caseta de volta ¿Veis? Ojo También hay ya grafitis En la En la caseta de volta Ojo A mí Los grafitis Algunas veces Me parecen obras de arte Otras Como estas Que creo que Pueden ser interpretado Como una agresión Entonces el grafitero Tiene que distinguir Entre cuando está haciendo arte A cuando está agrediendo La caseta de volta Mira Estas casetas Arriba Tenían un sistema De recogida de agua Fíjate Estas bóvedas Cuando llovía También así Iban recogiendo el agua Que Que iba a una especie De aljibe A una especie De De cisterna Estaban muy bien diseñadas Para Ya te digo Para Para el campo Para la vida Agrícola Bueno Amigo Oscar La primera fase De misión cumplida Comprobar Que no Han Hecho Nada Pero nada Bueno Ahora vamos a ver Mira ya que estamos aquí Vamos a ver El sistema que tenían Los antiguos peñiscolanos Para gestionar el agua Los antiguos peñiscolanos Eran maestros En la gestión del agua Vamos a visitar Una noria Que está aquí mismo ¿Vale? Una noria Una noria Como la noria de los molinos No Bueno Esto son Ten en cuenta que Que todo este sistema De utilización del agua Sí, sí, sí Esto es un Un reguerito Un reguero Un canal Todo esto La gestión del agua De los peñiscolanos Viene desde los árabes Es una Una gestión Muy eficaz Del agua Los árabes Es que dan Maestros en esto Aquí tienen canalizaciones ¿Ves? Ahí ya estamos viendo La noria ¿Eso que hay? Sí, eso que hay Ya es una Antigua noria Y aquí ¿Ves? Aquí hay otra ¿Ves? Ahí ¿Ves? Y esto Pero esto no eran tierras de cultivo ¿No? El cultivo estaba en la parte Sí, sí, sí Esto eran tierras de cultivo Claro, míralo Míralo Si esto son tierras súper fértiles Muy fértiles Muy fértiles Ahora totalmente abandonadas Mira, ¿ves? Era un Aquí ves el El reguero Lo que es la canalización Hecha con teja De fondo ¿Ves? Como hay una teja Para Y aquí ¿Ves? Esto es un Yo he entendido que La zona fértil era La jod nova No Bueno Allí es otro tipo de cultivo Esto era un cultivo Más de regadío Allí era más de secano ¿Vale? Míralo Cuidado resbalar Que aquí Sí que te vas Mira, ¿ves? Cuidado, cuidado ¡Cáete, cáete! Por favor Mira, fíjate Mira, ahí hay una manguera Que la han utilizado ¿Ves? La utilizan desde aquella caseta Para sacar agua de aquí Con alguna bomba Sistema de bomba ¿Ves? Mira, todo eso es de piedra Fíjate Qué maravilla Además Ya te digo La gestión del agua Aquí en Peñescola Fue formidable en su momento Hoy en día Han abandonado Todas estas tradiciones Y han pasado De una gestión eficaz A un derroche Monumental Porque, por ejemplo El Lo que es El manantial De la Fondedins Que está allí En Peñescola Está Está derrochando Está Lanzando al mar Millones de litros de agua Todos los días Bueno, diarios al mes O no sé si al mes O al día A la semana Pero es verdad Y es un agua De una calidad Impresionante Y en vez de cogerla La mayoría de pueblos del Maestrán Necesitan agua Y va directamente al mar Sale una canalización allí Y al mar Y al mar Durante años Años Siglos Echando agua Buenísima al mar Fíjate, ¿ves? El engranaje este Es un engranaje perfecto Qué maravillas Las obras hidráulicas Jolines Qué clavo hay aquí Guay Que esto pincha Por Dios Mira, además Es una tecnología De Vinaroz Fíjate Planchada y Vinaroz Cuando Vinaroz era ¿Eh? Míralo Sí, sí, sí Pues haz lo que quieras Pero tienes una oportunidad De ver la tecnología De Vinaroz Mira, esto era un caduf Caduf era Era, digamos Unos Estos eran como Los vasos De cerámica Que utilizaba la noria Para sacar agua Este, mira Este lo cogeremos ¿Para qué puede servir este? Pues para poner lápices Sí, pero tienes que Te olvidar Que esto corta, ¿no? No, no corta Sí, va, corta Puede cortar Puede cortar Puede Pero lo cogemos, ¿no? Y hace más corta la vida Mira, aquí hay otro A ver ¿Ves? Este es más Bueno Cogeremos los dos Ya tengo dos Para lápices Para recordar Este día inmortal Mira, aquí hay otro ¿Ves? Esto eran ¿Ves? Fíjate Los antiguos caduf Que los utilizaban Cuando se rompían Los dejaban aquí Mira, si hay ¿Vale? Cogeremos dos Como recuerdo Vamos, compañero Pues en Peñíscola Hay un museo del mar Pero en cambio No hay un museo de la tierra Cuando los peñiscolanos Eran tanto agricultores Como marineros ¿Sabes? Curioso ¿Sabes? Y hay una Y hay una gran tradición Agrícola Hay No sé Cosas muy importantes Desde el punto de vista agrícola En Peñíscola Lo primero que me habían contado Sí Es que estas tierras No eran de cultivo Y que Cuando se compartieron las herencias Sí Los mayores Los primogénitos Digamos Se quedaron con la tierra de cultivo Que eran las buenas Y Los menores Se quedaron con estas tierras Pero cuando vino el turismo Sí Pues esto se revalorizó muchísimo Es que Bueno Es que Eso pasó con las tierras De muchas islas Eso es lo que se cuenta también de muchas islas Que la zona de las playas La zona de playas Eran zonas más bien aridas Que no servían mucho para el cultivo Pero esta zona de aquí no es de playa Esto era todo zona agrícola Todo esto Aquí se cultivaba Cereales de todo tipo Fíjate que tierra Fíjate ahí Esto eran como las huertas valencianas Sí Esto eran como las huertas valencianas Esta zona de aquí El mar está bastante lejos de aquí ahora ¿Vale? Un montón de ellos Y después estaba Pues Peñíscola Tiene la característica de tener Zonas de regadío Que eran estas Y zonas de secano Que son las de arriba de Irta Esto eran huertas Ya te digo De valor De valor en producción agrícola ¿Y esto? ¿Qué me dices de esto? ¿Qué opinión te transmite esto? ¿Compañero? Pues que es una vergüenza ¿Verdad? Y además eso es una ruta Que pasan por ahí miles de turistas Todos los años Bueno Amigos de Peñíscola Hay que recuperar todo el patrimonio Y si no sois vosotros Quien lo recuperáis Ya me diréis Quien os lo va a recuperar Y realmente también me preocupa Esto Este agujero Como te he dicho antes Hice una denuncia en su momento Mira Esto es el camino Esto es el camino Aquí Aquí un niño Yo vine con mis hijos A pasear por aquí Y ellos se metieron por aquí Y no vieron esto Y además fijaros con que está tapado Aquí cae uno Se rompe una pierna Una cadera Es devorado por los caracoles Terrible Terrible muerte No te ríes Porque hay que darle Hay que darle dramatismo ¿Sí? Mira si los caracoles son buenísimos Estos de por aquí Buenísimos para dejarlos por ahí Para que hagan bonito Bueno Compañero Hemos hecho la primera La primera ruta La primera La primera ruta Bueno